¿Dudas? ¿No? Señal de que lo explico todo bien. La teoría del trisoma de Foucault hace referencia a la imagen del pensamiento en el que una pieza puede afectar o incidir en cualquier otra. La organización de los elementos no sigue líneas de subordinación jerárquica. Sí, eh... ¿Eugenio? ¿Tiene una pregunta? Disculpe, mi nombre es Antonio. No quería importunerle, pero con esta son ya 34 las veces que ha errado en lo que llevamos de semana. El autor de la teoría que usted menciona no es Foucault, sino Deleuze. Pero bueno, tampoco se ponga así. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro. ¡Gracias! ¡Gracias!